¿Qué es el cambio de la revolución industrial? Bueno, otra consecuencia de la revolución industrial, en este punto que hablamos, ya hemos hecho un paneo del proceso de migración a la ciudad, son los cambios en la calidad de vida. Bueno, ¿cómo medimos la calidad de vida? Es difícil, es complejo medir la calidad de vida, a medida que fue avanzando el tiempo se tomaron distintas variables, hubo un debate acerca de si mejoró o emperó la calidad de vida en la clase obrera como consecuencia de la revolución industrial. En general, hay autores actualmente que dicen que el hombre trabajaba menos en el paleolítico que en la actualidad, o sea que la calidad de vida, por lo menos el tiempo de trabajo aumentó, desde el paleolítico a la actualidad, aumentó la productividad, pero también aumentó la cantidad de horas que trabajamos, de trabajo productivo. Bueno, esas son discusiones más de la antropología urbana y más que de la historia, en parte de la historia económica, pero no más de la antropología urbana, pero sí tiene que ver con la historia económica, con la revolución industrial, el hecho de cómo evolucionaron los salarios, si la gente ganaba más por tantos sacrificios y ganaba menos, si valía la pena trasladarse del campo a la ciudad, si el hacinamiento tenía como beneficio un aumento salarial o no, bueno, hubo mucha discusión, según distintos indicadores, podemos apreciar que para algunos sí hubo una mejora en el nivel salarial, para otros no, ¿no es cierto? Estamos hablando de Gran Bretaña, donde primero estuvieron estas mediciones, que el problema de la medición del bienestar, la economía clásica o los neoclásicos lo miden a través de la renta per cápita, el ingreso per cápita, ¿cuánto gana una persona por año? Dividimos el PBI, dividida la cantidad de población, está el ingreso per cápita, que tiene muchos problemas, porque la distribución no es homogénea. Y además, aunque fuera homogénea, se empezó a discutir si bienestar es sinónimo de ingreso monetario, si mayor ingreso económico, mayor ingreso en metálico, implica, tiene una correlación directa con mayor calidad de vida. Para la economía neoclásica, ese es el elemento más nítido para esa identificación, pero a partir de los años 70 y 80, que se pone en cuestión esto del ingreso per cápita, aparecen otros indicadores, que es el índice de desarrollo humano. ¿Qué toma en cuenta el índice de desarrollo humano? La esperanza de vida, cuánto vive una persona, que eso se discutió mucho en el debate presidencial, dónde vive más la gente, en qué países vive más la gente, el nivel de educación, la cantidad de años invertidos en educación. Y por último, hay otras más sutiles, tiempo de ocio disponible, cantidad de horas trabajadas por semana, y eso da un guarismo que el premio Nobel de Economía, Marti Asen, habla de lo que se llama, bueno, critica, dice que el ingreso monetario no nos da la calidad de vida, sino otro índice nuevo, que lo usamos mucho, todo el mundo lo usa, incluso los liberales, como apreciaron ustedes en el debate, que es el índice de desarrollo humano, que mide a tercios iguales la renta per cápita, pero eso es solo un 33%, la esperanza de vida al nacer y la cantidad de años invertidos en educación. ¿No es cierto? Nosotros tenemos 12 años de educación obligatoria, pero hay países en donde eso se superó, donde en Canadá el 99% de la población tiene título terciario o universitario, la población adulta. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que mide el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando se habla si en el siglo XIX mejoró la calidad de vida, si nos guiamos por el ingreso salarial, el ingreso per cápita, sí te va a dar el dato positivo. Pero si ponemos otras variables, ahí empieza la discusión. Porque incluso hubo momentos en el siglo XIX que la tasa de mortalidad subió y otro índice que se empezó a tomar en cuenta es la estatura media, la estatura de la gente. En el siglo XIX hubo un momento que bajó la estatura de la gente. Después empezó a subir de nuevo por la mala alimentación, porque los primeros años de vida son clave para el desarrollo de un niño. Ustedes lo pueden ver en historias familiares personales, si un niño de muy pequeño fue desatendido, que después va a tener consecuencias en la salud a lo largo de su vida, incluso en la altura. Por ejemplo, yo les puedo contar por experiencia propia lo que pasó en Japón. En Japón, en la inmediata posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a medir menos. Y ahora, al contrario, los japoneses no son más gente de baja estatura como mi suegro. Si no son, miden un metro setenta, un metro ochenta, hay gente asiática de gran altura. Pero eso, en la inmediata posguerra no fue así. Por el problema de la escasez, por el problema del hambre, ¿no? Y en América también, misma tendencia. En España, hay otras mediciones en España muy importantes, la guerra civil española, el problema del hambre que hubo en España, ¿no? Con la autarquía, ese periodo en que España buscaba una economía que se autosustentara. y luego, hoy día, que los españoles son de gran altura, pero no lo fue así. Bueno, entonces, la altura es también una manera de medir si mejoró la alimentación. Otro factor, el trabajo juvenil, porque el trabajo infantil también degrada la salud. Cuando el niño no está totalmente desarrollado y está trabajando dentro de una mina, respirando, ¿no? también va a tener impacto en su vida adulta. Eso también está medido. Entonces, estamos debatiendo las consecuencias de la revolución industrial, los cambios en la calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!